Es nuestro mundo, pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Cuál es su propósito para su creación? ¿Qué hay en el corazón de Dios para su mundo? ¿Podemos verlo de la manera que Él lo ve? Podemos mirar al mundo de diferentes maneras. Pero el enfoque de Dios es la gente, la liberación de la gente del poder del maligno. La Biblia nos dice que Dios ve al mundo como un mosaico de grupos étnicos. Estos grupos representan las culturas, son las etnias que Dios ama. Dios nos creó para tener una relación personal con Él. Pero escogimos no honrar a Dios ni hacer su voluntad, por lo tanto alteramos el propósito de nuestra creación. El pecado introdujo la muerte al mundo, separando al hombre del paraíso y de su creador. La humanidad continuó en rebelión contra Dios, así que Él los dispersó por toda la tierra. Así la gente fue separada en diferentes grupos que hablaban lenguas diferentes. Pero Dios tenía un plan, recobrar su creación, pueblo por pueblo a la vez. Y Dios llamó a un hombre que nosotros conocemos como Abraham para que le siguiera. Un hombre que Él bendijo para hacer de bendición para todo el mundo. Dios estaba revelando su plan. Recuperar el territorio que el maligno había usurpado y restaurar su gloria para todos los pueblos. De manera que la humanidad cumpliera de nuevo el propósito de relacionarse con su creador y volver al paraíso. La Biblia toda declara el plan de Dios. Esto en relación al advenimiento de Cristo y de la misma manera que Él le recordó a sus discípulos el ir y hacer discípulos de todas las naciones. De igual manera el apóstol Pablo. Este era un mensaje para todos los pueblos, en todas partes de la tierra. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, el libro de los tiempos finales, nos muestra cómo su voluntad se cumple. La humanidad cumplirá su propósito de glorificar y servir a Dios. Dios está logrando su plan y propósito. Recuperar a todas las naciones para sí. La palabra original para nación es etne. Las etnias o grupos étnicos no son países o entidades políticas. Los grupos de gente están separados unos de otros por idiomas, pero también debido a un número de barreras sociales, culturales o religiosas. De la misma manera que una piedra al caer en un estanque no formará ondas en otro diferente, así una iglesia establecida en un grupo étnico no comunicará el Evangelio automáticamente en otros. Deberá establecerse una iglesia autóctona en cada grupo étnico. La Biblia nos describe cómo empezaron los discípulos a predicar donde Cristo los había enviado. Primero en Jerusalén, estableciendo una base desde la cual se esparcirían primero a Judea y Galilea, en donde vivían gente de su propia cultura. Después a Samaria, a otros grupos de gente que, aunque emparentados, eran diferentes. A través de estos esfuerzos se plantaron comunidades de cristianos comprometidos por todo el Imperio Romano y más allá de sus fronteras. Conforme pasaron los siglos, miles de diferentes culturas, etnias o grupos de gente han sido impactados. Muchas veces enfrentando gran oposición y lucha. Aunque no siempre estamos enterados de lo que Dios está haciendo, siempre ha habido pueblos que avanzan en su reino. Para el siglo XIX, el crecimiento de la iglesia se había esparcido a todas las regiones del mundo. Dios utilizó esta base para un momento extraordinario avance del Evangelio. El acceso a la información creció a pasos acelerados. Los exploradores estaban descubriendo nuevos mundos y nueva gente y se incrementaron los viajes por toda la Tierra. Desafiado por estas nuevas tendencias, William Carey, un joven zapatero inglés y ministro del Evangelio, formó una sociedad misionera a finales del siglo XVIII. Escribió un pequeño pero poderoso folleto, urgiendo a los demás a unírsele para ir a los campos misioneros. Esta sociedad misionera abarcó un nuevo nivel de involucramiento que, como la nueva ola de las misiones modernas, se enfocó en cruzar las barreras oceánicas hacia las costas del mundo. Los misioneros pioneros arriesgaron sus vidas para fortalecer, evangelizar y establecer iglesias en lugares como África, Madagascar, India, Birmania y las Islas del Pacífico. Después, en el año 1865, John levantó a Hudson Taylor, otro joven que sería pionero en una nueva generación de agencias misioneras. Esto ha sido llamado la Segunda Era de las Misiones Modernas. Con estos esfuerzos, la iglesia había crecido enormemente. Hace tan solo 100 años, Corea, un país con una fuerte herencia budista, tenía solamente un puñado de iglesias protestantes. En la actualidad, cerca del 30% de su población es cristiana y miles y miles de misioneros coreanos están siendo enviados a todas partes del mundo. Conforme el Evangelio avanzaba en la India, la población de dos estados, Nagalandia y Misoram, con casi dos millones de personas, se convirtieron en seguidores de Cristo y en la actualidad están enviando misioneros a otras partes del país. Para principios del siglo XX, la cantidad de cristianos en África, al sur del Sahara, ha crecido del 3 a más del 60% de la población. A principios del siglo XX, Latinoamérica tenía solamente unos pocos cristianos evangélicos. El día de hoy, con más de 90 millones de evangélicos, tiene una tasa de crecimiento tres veces mayor que la del aumento de la población. El increíble momento de la Segunda Era desafió a la iglesia para ir hacia las fronteras de tierra adentro. Un refrescante movimiento de Dios en la década de 1930 empezó a impulsar el Evangelio más allá de las fronteras geográficas, hacia otras más profundas diferencias culturales y barreras lingüísticas. Cameron Townsend, un joven misionero, fue impulsado a traducir la Biblia al idioma de los pueblos de América Latina. Sucedió que un indígena guatemalteco le preguntó, Si su Dios es tan grande, ¿por qué no habla nuestra lengua? Townsend entendió entonces que la gente vivía detrás de la barrera del idioma. Así estaban naciendo los traductores Wycliffe de la Biblia, con el propósito de cubrir esta necesidad. Al mismo tiempo, Donald MacGabran, trabajando en la India, vio que el sistema de castas, con sus barreras sociales, alejaba del Evangelio a segmentos completos de toda la sociedad. Miles de personas estaban sin un acceso efectivo del Evangelio. Los esfuerzos de Townsend y MacGabran iniciaron la Tercera Era de las Misiones Modernas, concentrándose en los grupos de gente aún no alcanzada. Estas agudas observaciones de los misioneros de campo condujeron a una comprensión importante de la misión, contribuyendo así a dar un nuevo enfoque y un nuevo impulso a la tarea restante de la misión. Con este nuevo enfoque, miramos al mundo en términos de grupos étnicos. Se estima que una tercera parte de la población del mundo pertenece a estos grupos, que han sido privados del conocimiento del Evangelio. Esto ha sucedido porque no hay una iglesia evangelizadora en su propia cultura, formada por gente igual que ellos, que puedan discipularlos para seguir a Jesús. Si una etnia carece de un movimiento de iglesias evangelizadoras, se considera que es un grupo étnico aún no alcanzado. Observemos de cerca lo que se necesita hacer. Los grupos étnicos no alcanzados del mundo pueden dividirse en cinco categorías principales. La mayor de estas, que abarca una tercera parte de los no alcanzados, son los grupos étnicos musulmanes. Dispersos por todo el mundo del norte de África a través del Medio Oriente y en la mayor parte del Asia, representan la sexta parte de la población del mundo. Los musulmanes creen en un solo Dios, Alá, y en Mahoma como su profeta. Los musulmanes tienen una historia y una cultura y unas costumbres muy similares a aquellas del Antiguo Testamento. El Islam fue la reacción en Arabia a las herejías tanto de los cristianos como de los judíos durante los siglos V y VI. A pesar de todo, tienen una alta consideración de Jesucristo, al que llaman Isa en sus escrituras. Algunos aspectos del Corán son un puente natural que nos permite la proclamación de Jesús como Señor y Salvador dentro del contexto de sus propias culturas. El hinduismo, con sus diferentes expresiones, se define mejor como múltiples modos de vivir, mucho más que una religión de uniformidad. Establecido más que todo en la India y Nepal, se podría decir que más de una cuarta parte de los grupos no alcanzados son hinduistas, los cuales están separados aún más por la división de castas. Los hinduistas tienen un fuerte sentido de la familia y de la comunidad. El Dharma, la forma de vida de la comunidad, es de vital importancia para ellos. Los grupos tribales le temen y le sirven a los espíritus del universo que los rodea y viven realizando ritos y sacrificios para apaciguarlos y evitar que les sucedan cosas malas. Un millar de diferentes grupos étnicos budistas, principalmente del oriente de Asia, tratan de escapar de la tensión de causa del sufrimiento y el deseo y el ansia a mejores condiciones de vida. Sus creencias incluyen la reencarnación y la liberación de la ley del karma, que los lleva al eterno ciclo de muerte y renacimiento. El último gran grupo lo componen los chinos, con sus religiones folclóricas. Millones de chinos de los grupos étnicos minoritarios se encuentran sin la luz del Evangelio. Sin embargo, Dios siempre ha tenido un plan y un propósito para alcanzar a todos estos grupos. Él está en acción y evangelistas transculturales efectivos ayudan a llevar sus buenas nuevas a todos los pueblos. Décadas de intensa oposición comunista al Evangelio ha causado un crecimiento espectacular de la iglesia en China. La persecución y los trastornos políticos han desafiado y algunas veces empujado a los cristianos a regiones donde no había un testimonio previo. La cantidad de cristianos en China era cerca de un millón en el año de 1949. Pero ahora se estima que son más de 80 millones. Esto es un crecimiento seis veces mayor que el índice general del crecimiento de la población. Mongolia ha visto un tremendo crecimiento de la iglesia. Muchos antiguos budistas, ahora como cristianos, están llevando el Evangelio a la gente que sus antepasados una vez aterrorizaron. A pesar de la resistencia en algunos círculos y en las acciones de los musulmanes radicales, en los últimos 40 años se ha visto a muchos musulmanes venir a Cristo en números como nunca antes en la historia. Existe un creciente sentimiento que completar la tarea misionera es posible. Algunos de los grupos éticos no alcanzados, considerados previamente resistentes y que no respondían, ahora están escuchando el Evangelio por medio de sus propias expresiones indígenas y están respondiendo. Cientos de agencias misioneras, tanto de los países occidentales como de los nuevos países enviadores, están formando alianzas estratégicas para trabajar entre los grupos no alcanzados. Mundialmente existen en la actualidad más de 500 millones de cristianos comprometidos. Tenemos más de 10 veces las finanzas necesarias, el personal y el poder de oración para alcanzar a estos grupos, si hacemos un esfuerzo decidido. El envío de plantadores pioneros de iglesias desde muchos de nuestros países es, por lo tanto, una alta prioridad. En muchos de estos grupos étnicos, el alcance misionero ya ha comenzado o está a punto de comenzar. Dios está levantando un gran movimiento misionero. En la India, los creyentes han fundado sus propias agencias misioneras que, apoyadas por nacionales, están alcanzando a otros grupos. La Asociación Misionera de la India tiene en la actualidad más de 170 agencias misioneras que forman parte de él, sirviendo en más de 1.400 localidades a través del país. ¿Cómo pudo suceder este crecimiento? El cristianismo se está moviendo por todas partes de los continentes del sur. En donde existen grandes poblaciones y en donde un gran número de creyentes no occidentales tienen la creciente visión de la evangelización mundial. Algunos informes indican que las agencias misioneras del llamado Tercer Mundo han enviado entre 150.000 a 300.000 misioneros. Conforme la iglesia crece allí, hay menos y menos lugares sin testimonio. En el año 100 después de Cristo, por cada cristiano profesante, había 360 no cristianos. A través de los siglos, desde el tiempo de Cristo, la proporción de cristianos profesantes con relación a los no cristianos ha continuado reduciéndose dramáticamente. El día de hoy, hay solamente 6 no cristianos por cada cristiano comprometido. Y de aquellos, únicamente 3 pertenecen a grupos étnicos no alcanzados. Esto significa que hay cientos de iglesias ya establecidas que podrían alcanzar a los restantes grupos étnicos no alcanzados. Un número creciente de iglesias están orando y movilizando a su gente para enfocarse en los grupos étnicos no alcanzados con asombrosos resultados. Algunos grupos de cristianos se están involucrando en adoptar específicamente a alguna etnia. Esto significa una asociación de una iglesia hacia un grupo étnico particular, en donde además de la oración, se va estableciendo la visión de involucrarse a largo plazo con dicho grupo étnico hasta que se inicie un creciente movimiento de plantación de iglesias. Cientos de agencias y miles de iglesias alrededor del mundo son parte de este movimiento internacional de Adopte un Pueblo, desarrollando alianzas estratégicas de grupos de personas y ayudando a las iglesias a conectarse con los grupos étnicos no alcanzados. A través de esta asociación de las agencias misioneras, todos los grupos no alcanzados pueden ser adoptados por las comunidades cristianas. De esta manera se alegra conocerlos. Se puede orar por ellos, ofrendar para su trabajo y enviar obreros de modo que todos ellos puedan pronto ser alcanzados con el Evangelio. Dios se está moviendo y está transformando su mundo. Estamos en un ambiente globalizado en medio de la era de la información. Usted puede ser parte del cumplimiento del propósito de Dios para su creación. Invierta en aprender y que su mente sepa lo que Dios está haciendo en el mundo. Conozca lo relativo al alcance del mundo y de los pueblos no alcanzados que todavía hay en él. Conviértase en un cristiano informado y con visión mundial. Invierta su tiempo en la oración, en aquello que Dios le muestra en relación a los grupos étnicos del mundo. Ore por una auténtica expresión del Evangelio dentro de una etnia específica. Usted puede cambiar al mundo a través de la oración de fe. Invierta sus recursos como una mayordomía de lo que Dios le ha confiado a usted en proyectos estratégicos enfocados en el alcance de los pueblos no alcanzados. Haga la diferencia en nuestro mundo. Invierta su vida. Comience ahí donde usted está. Involúquese personalmente para traer el mensaje a la gente no alcanzada que pudiera vivir cerca de usted. Considere el ir personalmente a los menos alcanzados de nuestro mundo. Gente de todas las edades y de todos los trasfondos étnicos están yendo hoy como nunca antes lo hicieron. Dios desea que cada creyente y que cada iglesia viva en el gozo del cumplimiento de su propósito global. Y este es el propósito de Dios para su mundo. Que todos le conozcan y le den gloria. Dios se está moviendo. Él está trabajando. Él provee todas las habilidades y nos invita a unirnos a Él para lograrlo. La invitación está en pie y el mundo espera. Busquemos activamente el avance del reino de Dios y su gloria entre las naciones. Busquemos activamente el avance del reino de Dios. 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 Gracias por ver el video.